Bienvenido a una revisión sobre multiplicar y dividir enteros. Para los ejemplos, utilizaremos las reglas formales para multiplicar y dividir enteros que se muestran a continuación. Cuando al multiplicar o dividir dos enteros con el mismo signo, el resultado siempre es positivo y al multiplicar o dividir dos enteros con signos diferentes, el resultado es siempre negativo. Mirando el primer ejemplo, debemos reconocer que una barra de fracción significa división. Este cociente es 8 dividido por uno. Debido a que ambos enteros tienen el mismo signo, 8 dividido entre un igual positivo 8. El siguiente cociente es negativo ocho dividido por positivo uno. Debido a que los dos enteros tienen signos diferentes, este cociente es negativo ocho. El siguiente cociente es negativo ocho dividido por negativo ocho. Ambos enteros tienen el mismo signo. Este cociente es igual a positivo 1. Luego tenemos un producto. Podemos leer esto como negativo negativo 8 veces 0 o lo contrario de negativo 8 veces 0. Y lo opuesto a negativo 8 es positivo 8. Este producto es equivalente a positivo 8 veces 0, lo que significa que tenemos 8 copias de 0, lo que equivale a 0. Al multiplicar dos números y uno ambos números son 0, el producto siempre será 0. A continuación, leeríamos esto como lo opuesto a positivo 8 dividido por negativo 1, que también puede escribir como negativo y luego paréntesis 8 dividido por negativo 1. Positivo 8 dividido por negativo 1 es negativo 8. Esto es igual al opuesto de negativo 8, que es igual a positivo 8. Entonces, lo opuesto al positivo 8 dividido por el negativo 1 es igual al positivo 8. Pero también quiero mencionar, cuando tenemos un negativo frente a una barra de fracción, nosotros puede colocar ese negativo en el numerador o denominador. Entonces, lo opuesto a 8 positivo dividido por un negativo es equivalente a, si movemos el negativo al número, sería 8 negativo dividido por un negativo, que también es positivo. 8. El siguiente cociente es negativo 8 dividido por 0, lo que nos pide que tomemos 8 negativos, y lo dividamos en 0 partes o grupos de igual tamaño, lo cual no es posible, lo cual es una razón. ¿Por qué la división por 0 no está definida, y se nos dice que ingresemos a ne? Otra forma de entender por qué la división por 0 no está definida es escribir el correspondiente producto para este cociente. Este cociente es negativo 8 dividido por 0 es igual a algún valor. Si este cociente existe, entonces debe haber algún número multiplicado por 0 igual a 8 negativo. Y debido a que no hay un número multiplicado por 0, esta es otra explicación de por qué la división por 0 no está definida. El siguiente cociente es negativo 8 dividido por positivo 8. Los dos enteros tienen signos diferentes y, por lo tanto, el negativo 8 dividido por positivo 8 es igual a negativo 1. Luego tenemos 8 positivo dividido por 8 negativo, pero nuevamente estamos dividiendo dos enteros con signos diferentes. El resultado debe ser negativo. Este cociente también es negativo 1. Mirando el siguiente cociente, leeríamos esto como el opuesto del positivo 8 dividido por el negativo 8, lo que significa que podemos escribir esto como el opuesto de y luego entre paréntesis positivo 8 dividido por negativo 8. Dentro de los paréntesis, los dos enteros tienen signos diferentes. Este cociente es negativo 1. Entonces, esto es lo opuesto a negativo 1, que es igual a positivo 1. Entonces, el cociente dado es igual a positivo 1 o nuevamente si quisiéramos, podríamos mover el negativo hasta el numerador. Este cociente es equivalente a 8 negativo dividido por 8 negativo, que también es igual a un positivo. Luego tenemos el opuesto de 0 dividido por 8, que escribiríamos como negativo y luego paréntesis 0 dividido por 8. Una interpretación de 0 dividido por 8 es tomar 0, y dividirlo en 8 de igual tamaño. Partes o grupos, que seguirían siendo 0. Y lo opuesto a 0 sigue siendo 0. También podemos interpretar 0 dividido por 8 preguntando cómo pueden estar 8 en 0. Hay 0 8 en 0 y, por lo tanto, el cociente es 0. Luego tenemos negativo 8 veces negativo 1. Los dos enteros tienen el mismo signo. El producto es positivo. Negativo 8 veces negativo 1 igual positivo 8. Y finalmente tenemos 0 veces 8, lo que significa 0 copias de 8, que es igual a 0. O nuevamente al multiplicar dos enteros o dos números, si uno o ambos números son iguales a 0, el producto es siempre 0. Espero que hayas encontrado útil.